Hola, hola, miren aquí les traigo este hermoso paquete, solo el día de hoy mis amores, solo hoy. Este paquete contiene lo que es nuestra hermosa licuadora de alta potencia, de cuartel de 5 años de garantía. Si no quieren la licuadora, aquí pueden quitar, podemos poner la batidora de mostrador, aquí es decisión de ustedes. Entonces, también he puesto lo que es nuestro sartén de Cooke Solution de 12 pulgadas, miren qué belleza y muy bonito, por si se anima. Como también he puesto con los créditos, recuerden que este paquete es válido solo hoy, porque estoy tomando los créditos que pagan solo $29.95 y agarran el crédito de $230. ¿Qué es ese crédito? $235, perdón, ¿qué es lo que he tomado? Miren, pues yo he tomado esta maravilla que ustedes ven acá, que es la hermosa olla de 16 cuartos, esta belleza. Esta de 16 cuartos, ustedes que están mirando aquí, es la que yo he tomado con los créditos. Y también he puesto lo que es su regalo, como es esta hermosura de 3.5, 3.3 cuartos, loca, esta. Pero recuerden que aquí, esta promoción termina hoy. Si ustedes quieren adquirirlo, llama ahora al 901-828-7681 y recuerda que también pueden añadir esta hermosura. Los 8 vasos limoncello por tan solo $29.95, miren qué belleza. Así que si quieren añadirlo, déjenme saber y lo podemos hacer. Eso es decisión de ustedes. También entran, ustedes si compran de este paquete también que se vence hoy, pueden entrar al sorteo gratuito que es sobre este que estaré sorteando durante el periodo 4 y 5. Por aquí les voy a poner de este lado lo que son los 8, solo recuerden que no está dentro de ahí, se subiría. ¿Y cuánto pagarían? Pagarían únicamente $645, apártalo con $162 y el resto 8 pagos de $60.38. Mis amores, tengo que ser sincera, la licuadora está en lista de espera de 6 a 8 semanas. Si ustedes no quieren esperar, podemos poner la batidora, ustedes me dejan saber. Pero esperemos que sí se me animen y ya saben, tengan mucha paciencia. La compañía está trabajando duro para que ustedes puedan obtener lo que es su compra que ustedes hacen lo más antes posible. Así que cualquier cosita, duda o preguntan, llámenme, estoy para ustedes. Y ya saben, válido solo hoy, 29 de abril. Si ustedes no quieren de regalo esta que ustedes ven aquí, les podemos poner los cuchillitos. Así que ya saben, cualquier cosita, estoy para ustedes. Y ya saben, ustedes.